Tiene sentimiento y está enamorado y le gusta un bravo Porque de lo contrario usted no va a beber Porque cuando le gusta un bravo, va culito Dice así Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Dice Me invito Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Y el amor que siento Es difícil de ocultar Pues cada vez que te miro Yo no lo puedo evitar Ay, corazón Corazón, corazón Divino Ya te apieda de mí Dame la oportunidad Para estar junto a ti Hoy estoy decidido A darme todo por ti Tú eres la hembra que quiero Contigo quiero vivir Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mí Entrégate a mí Porque tú eres mi vida Y me haces feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Contigo quiero vivir ¿Cómo ocultar lo que siento? ¿Cómo negar que te amo? Eres la luz de mi vida Quiero tenerte a mi lado Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mi Entrégate a mi Porque tú eres mi vida Y me haces feliz Corazón, corazón Corazón, corazón Entrégate a mi Entrégate a mi Porque tú eres mi vida Y me haces feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!